El amor, el amor de salsa, el consentimiento, y el verbo, en todos los segundos sonidos, señores, que encuentres la felicidad, un sueño, un sueño y jamás, para todas las chicas y pasión, y no mal os gusta esta salsa, aguantar, lloré, fiel, lindos, salón, chocón, chino de Cristo, toda la banda de Puebla, salón, chocón, 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 con la vida, el amor, y ya no voy, el amor de la puestas, y espero que, eso es lo que, laがísa, cuando sin felicidad, el consentimiento, creo que, mi corazón, que pasará, y será un diapuero, De volverte a ver, hacia un instante afuera Y nada más Esa noche para la chica de Crisán Para la Sonia Para la Virgen El puerto Y toda la banduela Tuvimos cercanos con sus presencias, señores Oye, qué sentimiento Esa noche con sus vidas Para todos, si me lo acabes de esa hora Ya la gente, por una banca ponemos Sí, señor Dicen A veces tengo ganas de tener A ver, sé que es imposible Porque no estás De hecho de saber Tu amor hubiera sido Lo siento A veces en la vida hay que perder Para ganar Si se no está Oye, qué sentimiento Ayer Esa noche para mi carnalito Sonido majestad Para mi compadre Sonido México y sus estrellas Oye, qué sentimiento Un muerto De toda la gente de la TG Estará feliz De toda la gente de Puebla Buenavaca, Buenaventura Y se no Toda la gente De sonido intenso Son No abortará Son Que te agrega los violines Como dicen Viene el sentimiento Hoy con un sábito intenso, señores Sé que ya no está Que ya no existe más Como dicen Esta noche Que te agrega los violines A ver Esa es lo rap, Chico California Soñiga Feliz No es Que te agrega los violines Guente Si era un día poder Devolverte a ver Y un instante Fuera y nada más Oye, ¿qué es ahora? Tu piel, perderme en tu rinque Cuarto no va a ser pues tentación Con mi nada más Solo por la novia Por la póntima La buena La nueva La buena Y todos los que le faltaron Para que me desayunen Chinoja y por los sueños De conchino y de un canzón Vamos a bailar Unos santos para los años Ella no existe más Aunque la amo No, 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 no Será jamás Y espero que Desayunen No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!